Estamos en EIVA con el director regional, el SENA Fermín Beltrán. Director, ¿cómo ha sido en estos momentos ese impacto hacia la economía en Arán? Andrea, nosotros como SENA Regional Huila nos estamos preparando desde hace unos años para ser digitales. Para ello tuvimos que modernizar los ambientes de formación, ambientes con tecnología de punta, con tecnología de clase mundial, contratar el mejor talento humano, preparar los instructores y llegar con nuevos programas. En estos momentos, ¿cuáles son los programas de formación que ustedes ofrecen? Tenemos en las tres líneas de las tecnologías de la información y la comunicación. Software, desde el tecnólogo, en análisis y desarrollo de sistemas de información, los técnicos en programación de software y formación complementaria en el área, en todo lo que tiene que ver con el software. Todo lo de contenidos digitales, multimedia, hacemos la formación tecnológica en multimedia. Y tenemos toda la línea de networking, que estamos hablando de redes, que estamos hablando de mantenimiento de computadores, que estamos hablando de seguridad de la información. Y tenemos un laboratorio especializado para las empresas en tecnologías de la información y la comunicación, con una alta orientación hacia la seguridad digital. El objetivo es que nuestros aprendices puedan sacar proyectos que tengan un impacto en el entorno, sea en la empresaria, o sea en la comunidad, o sea en la vida institucional. Esa invitación, director, que usted le daría a los niños, niñas, adolescentes, para que se unan a esa transformación digital que estamos viviendo. La invitación es a que se acerquen al SENA, tanta formación, tanto portafolio, que tenemos al servicio de todos los huilenses y de todos los colombianos. ¡Gracias!